Estamos en el Palacio de Mikulov y ahora vamos a ir a ver la biblioteca y la galería de arte. Una de las personas más importantes en la historia de Mikulov fue el gran Adam Dietrichstein, caballero de la Orden de Calatrava y mayordomo mayor del emperador Maximiliano II, quien recibió el castillo como pago por sus servicios en 1570. Uno de sus hijos a quien vemos en esta pintura fue el cardenal Francis Dietrichstein, nacido en España en 1570, quien dio al castillo Mikulov una época de esplendor, ampliando y actualizando su estructura con los cánones estilísticos de la arquitectura del Renacimiento. El actual palacio posee varias colecciones relevantes partiendo por su hermoso museo que nos permite testimoniar el glorioso pasado de este pueblo. Aquí está conservado el único vestido original del Renacimiento de toda Europa. No se puede iluminar ya que es para evitar el deterioro de este vestido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!